Luego de que se emitiera el top 10 de los casos de corrupción que se encuentran en etapa final, los parlamentarios de la República se pronunciaron al respecto. Según Johnny Lescano, se deben agilizar las investigaciones en los casos de corrupción y manifestó que se debe implementar una política donde también se sancione a los peces gordos. De manera tal que yo creo que las autoridades debían agilizar el paso para de una vez sentenciar a los que están en una serie de delitos y una serie de irregularidades. Lamentablemente en el caso de Comunicore creo que el señor Castañeda no lo comprendieron. Solamente van a sentenciar a los peces pequeños, no a los gordos. Entonces no hay voluntad política de luchar contra la corrupción en nuestro país. Por su parte, el congresista fujimorista Julio Gagó manifestó que no debe existir blindaje político en los casos de corrupción y destacó la labor fiscalizadora y de seguimiento que viene realizando el Congreso. En los que le compete al Congreso de la República, tanto en comisiones investigadoras, comisiones ad hoc o en la comisión de fiscalización, en el caso de Alejandro Toledo, tengan la seguridad que el Congreso de la República está siguiendo el debido proceso en cada uno de ellos. Hay algunos temas de corrupción que efectivamente se hemos dado cuenta, como en el caso de Alejandro Toledo, que existe un blindaje y hemos escuchado hablar al presidente de Antumana decir que no va a haber blindaje. Esperemos que eso no se dé solamente de boca, sino se dé también en la práctica. Por otro lado, serán los fiscales los encargados de llevar a juicio 10 casos conocidos en nuestro país en el que están involucrados 70 funcionarios públicos. Asimismo, tienen a su cargo realizar las condenas ejemplares de acuerdo a las pruebas que presenten y consideren culpables por los delitos de corrupción, como en el caso de los petroaudios, narcoindultos, comunicore, entre los más sonados en la actividad política.